Bueno, Flor, la verdad que el sueño mío fue, quizá el tuyo también, fue formar parte del álbum del Mundial. Sí. Estar ahí. Yo ya lo cumplí, te digo, pero bueno, sí. ¿Cómo que lo cumpliste? Sí, y sí. Porque, viste, venimos hablando mucho del álbum del Mundial, venimos hablando mucho de las figuritas. Pero me sorprendiste. Y bueno, viste. Dice, ¿está tu figurita? Está mi figurita. ¿Barbeira Florencia? Acá que tengo mi figurita del Mundial. Y acá tratando de ver de qué manera podemos calmar la ansiedad. No solamente para llegar a noviembre, sino también para aquellas personas que no consiguen las figuritas, no consiguen el álbum. Les traje la opción del álbum digital para ir probando de a poco. No, pero nadie lo quiere. Nadie lo quiere, me lo bocharon de una. Y ahora les tengo otra propuesta. A ver. Quizás esta propuesta se acepta un poquito mejor. A ver, no vas a estar jugando toda la vida, pero un ratito te vas a entretener. Es la aplicación que se llama My Panini. Y lo que hace esta aplicación es darte la posibilidad de crear tu propia figurita. Del seleccionado que quieras, podés elegirla y diseñarla como quieras. Y simplemente lo que necesitas es descargarte la aplicación, que es gratuita. Lo podés hacer a través del sitio web. O si no, directamente lo buscás en la tienda de aplicaciones de tu teléfono celular. Se llama My Panini. Ahí lo estábamos viendo. Ahí está todo, ahí está pasando. Y este es el sitio web, vos podés ingresar acá y acá también la podés descargar. Te va a pedir que generes un usuario dentro de la aplicación. Tenés la posibilidad, como muchas aplicaciones te dan, de conectarlo con otra red social que vos ya tengas. Así no tenés que completar todos los pasos, viste, para generar el usuario. Y una vez que lo generaste, te va a dar las opciones para que generes tu propia figurita. Es decir, vas a poder tomar una fotografía que vos ya te hayas sacado o te podés sacar una en el momento. Vas a elegir la camiseta que quieras. Y tiene que ser con la camiseta. Y mirá, yo tengo la vía también. ¡Ah, no! Me costó un poco ubicar la camiseta. No soy muy buena con el diseño. Además, vieron que no estoy en un buen momento de movilidad. Pero ya tengo mi figurita. ¿En serio? Me impacta. Me impacta. Pero para bien, ¿eh? Para bien. Bien, bien. Esto está buenísimo, Flor. Entonces, vos podés elegirla como quieras. Si querés de otra selección, también lo podés hacer. Y ahí le ponés tu nombre, fecha de nacimiento, la posición de la jugada. Hay que poner fecha de nacimiento. Ya me están preguntando por cucaracha. Hay que poner fecha de nacimiento real. Yo voy a hacer la mía, no me voy a comprometer a hacer la figurita de nadie. Tomioso, por ejemplo, Tomioso Marina. Sí. Se va a hacer su figurita. Tiene que poner la fecha de nacimiento real. Y bueno, lo ideal sería lo real, porque después viste que te investigan. A ver si la nacionalidad es la correcta, si la fecha es la correcta. Hay que ver, hay que poner la fecha original, digamos. Pero bueno, cada uno puede jugar entonces a hacer su figurita. ¿Por qué no me hiciste la mía? ¿Por qué no me avisaste? Me hubiese emocionado al aire. Casi me emocioné con vos. Bueno. ¿No tenés algo para mí? Mirá, vamos a hacer una cosa. Si querés, pasame una foto que te guste. Una volando. Te la voy a hacer de regalo de cumpleaños que mañana es tu cumple. Bueno, dale. Pero me tenés que decir el año de nacimiento. Sí. Listo. Tu mes, mañana me cumple y en el 78. Perfecto. ¿Te paso el de Tomioso también el año de nacimiento? Sí, sí, sí. Hacemos la fibus. Se sentí bien. Bien. Continuamos. Te paso el de Tomioso también el año de nacimiento.